¡Sáquate de manera, toque! ¡Manera, sáquate! ¡No puedo necesitarlo, no puedo necesitarlo! Se encontraban entre los fierros, pero no lograron salir con vida. Cuatro personas murieron y otras treinta terminaron heridas luego que un bus interprovincial y un camión impactaran en Guaraz. El accidente sucedió la madrugada del domingo, cuando el ómnibus de la empresa Rosario, que venía de Lima a Guaraz, impactó de forma frontal contra un camión que trasladaba combustible. A este lugar acudió la policía que evitó dar información acerca de la posible causa del fatal accidente. Sin embargo, intervinieron a los conductores para conocer cómo se dieron los hechos. Ellos ahorita están abajo, les están sacando la muestra de desaje tílico para que posteriormente también estén estabilizados, porque están heridos. De todas maneras se van a hacer todas las diligencias correspondientes. Los heridos fueron llevados hasta el hospital de la zona, donde vienen recuperándose, mientras que los pasajeros que resultaron ilesos quedaron varados a espera que un vehículo los traslade hasta el centro de la ciudad.